Vámonos a China, porque aquí yo no puedo entender lo que pasa en estas imágenes, pero claramente íbamos todos bien en la carretera. Y vean por favor el camión que va al costado derecho de su pantalla, el camión azul, que en cualquier momento pierde el control. Pero de la nada, salió. ¿Se quedó dormido quizás? Puede ser, pero lo más claro, el que está al costado derecho. El azulito, ya. Claramente al parecer la cantidad de peso no era lo suficiente. Y mira el auto que viene ahora. ¡Jale! ¡Pero jabón! Es como de James Bond. ¿Sí? ¿Vio? Él robó unas palomitas ahí. ¡Mira! ¡Es que va grabando! ¡Se va, desgraciado! ¡Guayón, se fue! Y fue ser de nuevo. Pero obvio que fue ser de nuevo. Porque luego estos repetidos no alcanzó a ver nada. Exacto. Mira. Están esas imágenes. Como yo le decía, el camión que está al costado derecho de su pantalla, el azul. Un pequeño giro y comienza a hacer el juego en la carrocería trasera. Oye, que loco porque iba a pasar. No iba rápido tampoco. Toma. Todo el picado y... Bueno, lo que hemos picado, ¿no? El que se le dice, ¡fá! Después tiene que responder a la policía. Por eso todo aprieta el caché de quiera. Es verdad. Igual mala onda. Oye, vamos a hacer una campaña y vamos a ir a una campaña para prevenir el consumo del azúcar. Porque te puede llevar a obesidad, te puede llegar a difusión eréctil, te puede llevar... El penino, la hace mal. El penino blanco. El penino blanco. Y olvídate la pelea. Qué más grande que el traje. ¿Vio? Está gordito. Es la primera señal que te podría indicar tomar prevención en ese momento. Así estaba. Pero claramente van a seguir tomando bebidas. Claro. Así estaba un amigo si una... Y mira el mensaje. Y el pescado le sacó la lengua. ¡Qué buena! Oye, ahora el ataque es directo, güey. Mira la diabetes. Lo que le decía yo, exacto. Un 25%, viejo. ¡Para qué la mierda! Y mira. Mira la hora de amar. Y mira la osita. Se le derrite. ¿Por qué se le derrite? Le mira un poquito. Dice... ¿Por qué? Dice que no. ¡Minuten! Está frustrado. Y ahora le dice el otro, mira. ¡No, levanta carpa! ¿Por qué no puede? Es el problema del azúcar. Yo creo que ese es lo que le afecta más al hombre, ¿ah? Más que la diabetes, más que cualquier cosa. ¿Y se lo va a cortar ahora? ¿Le van a cortar la patita? No. No, no, peor. A ver, entonces ya podemos ahorrar, por favor. Está para ti. Yo no puedo más ahorrar. 60.000 amputaciones al año. 60.000. Y todavía te siguen diciendo aquí, be happy. Claro, sé feliz por la tuya. Fue excelente. ¿Y cuál es la decisión de la familia después de ver que su padre llegó a eso? ¡Tacocillo! No. Mira, vamos, vamos, vamos. Bótala, bótala. Tomarán o no. ¡Pero la tirana al mar es peor! ¡Pero pez! ¡Pero hueón! ¡Pero pez! ¡Pero pez que le sacó la leyenda, viejo! ¡Pero pez que le lleva el mensaje! Bueno, no, 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 no. Porque, es verdad, es lo que tú decís, sobre todo para el público infantil, que está súper preocupado del tema medio ambiental y económico. ¡Pero no, 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 no. ¡Gracias!